Y tenemos contacto con otra ministra, que es la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, que debe estar sacando consecuencias de lo que significa estar en una ciudad como Lima, sin tráfico. Tenemos entendido que usted supervise el censo, señora ministra, en el distrito de Surco. Así es, Chema. Buenos días con todos. Efectivamente, a mí me ha tocado el día de hoy estar en Surco. Hemos estado ya desde las siete y media en las bases iniciales donde estaban saliendo los encuestadores. Todo estaba funcionando bien, tenían todos sus materiales. Y luego nos hemos trasladado a la calle Lorenzo Loto, también en otra parte de Surco, para estar en los primeros censos y ver cómo había resultado tanto para encuestadores como familias. Así que todo muy bien por el momento. No había preguntas difíciles ni nada. Y todo se ha transcurrido en los tiempos previstos. Excelente. Hoy día estamos respirando mejor. Exactamente. Nuestros pulmones se han puesto de vacaciones, ministra. Exactamente. Yo justamente estoy aprovechando, estoy aquí en este momento, en la estación de monitoreo de calidad de aire del Cenami, aquí en Atevitarte. ¿Cómo será eso? ¿Qué indicadores habrá? Sí, porque efectivamente, ¿sabes que cuando tenemos un día común y corriente, por ejemplo, entre siete y nueve de la mañana, los viernes, por ejemplo, encontramos que tenemos niveles de 120 microgramos por metro cúbico de material particulado. Ese material particulado es el que afecta mucho la salud, porque entra justamente por la nariz, nos genera el asma, nos genera la salud que afecta. Entonces, el día de hoy, a esta hora, estamos viendo que tenemos solamente 63 microgramos por metro cúbico. La mitad. La mitad. La mitad. Y eso es porque recién hace un par de horas que no están circulando los autos. Así que conforme el día se transcurra, esto va a disminuir. Así que lo que la población debe decir también, saber, es que le está regalando un día de mejor calidad de aire al país, no circulando. Magníficamente. Voy a aprovechar, señora ministra, para pasearme por los puentes, sobre el Paseo de la República, sobre San Juan, respirar aire libre y brisa del mar. Tú vives por el malecón de Milagros. Exactamente. He estado justamente en el puente de Santanita, viendo que hay muy pocos autos circulando. Pero, entonces, también le pido a la gente que, justamente, después de las cinco de la tarde, salga, camine, biciclete. Que sigan, que sigan mordando los autos nomás. Salgan con bicicleta. Gracias, ministra. Felices respiraciones. Le decíamos a todos los peruanos, y a la ministra también, por supuesto. Vas a tener posibilidad de pasear por el malecón de Miraflores. Respirando aire puro. Respirando aire puro. Ahora, de pronto, va a salir un poco de sol, vas a tener un atardecer maravilloso. ¡Guau! ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¡Vivan los censos, señor! ¡Vivan los censos! En todos casos, colaboremos con ellos. Ya han transcurrido...